¿Qué es el cabello? Eso es después de una noche dura en crulles, toda la noche. ¡Vaya crulles, Miki! ¡Madre mía, creo que me acabo de quedar bizca! Pues mira, justo como la última concursante. Pero bueno, ya está bien de sacar defectos a los demás, que nosotros tenemos que predicar un poquito con el ejemplo. Y por eso Patricia y yo, tú y yo, ¿sabes lo que hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, Miki? Hemos traído nuestra peor foto. ¡No! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Dani, nene! ¡Atento, que esto promete! Ya te digo, rubia, nos vamos a estar riendo hasta el programa 2000. ¡Ay, que lo rimo de la foto! Tú, Barbita, es un respeto, que estamos nosotros aquí delante. Cuidado. Y tú vente conmigo a la pantalla. Queremos verla ya. Que primero voy a poner mi foto, mi peor foto. Pero no te rías mucho, que luego vas tú con la tuya. Bueno, pues ahí va, señoras y señores, amigos del Cero Quebar. Venga, sigue, me quiero reír. ¡Mi peor foto! ¡Chao! ¡Soy un orco! ¡Qué bueno, Miki! ¡Uy, parece que alguien tuvo una dura pelea con su pubertad! ¡Y ganó la pubertad! ¡Eh, colega! ¡Ay, qué bueno! Pero ese eres tú. Pero ese eres tú. ¿Vamos, soy yo? De verdad eres tú, pero antes o después del viaje a Chernobyl. ¿Eh? Antes de la leche que te han dado a ti, hombre. Oye, a ver, no te enfades, hombre, que estás ideal. Sobre todo para asustar a niños en Halloween. Oye, Miki, oye, oye. ¿Y de cuándo es esta foto? Esta foto es de mi orla de la Facultad de Derecho. Pero si tú no acabaste la carrera, Miki. Bueno. ¡Qué marda, eh! ¡Qué marda! Yo me la hice porque digo, esto no es título oficial. Yo con mis compañeros de curso, a ver si algún día la acabo. Pero mira, así podéis verme en la orla. Oye, no, ahora, va. ¿Alguien debería enseñarnos su peor foto? Eh, sí. ¿Alguien? Pues venga, va, va, Patrick, que te toca. Va, enseñanos tu peor foto. Que no, Miki, que no. Va, que no, tío, por favor, que no, que es algo fatal. Es algo horrible. ¿Qué digo horrible? Muy horrible. ¿Qué digo muy horrible? Bueno, vale, ya. Eh, hemos hecho un trato con la gente, Patricia. Nos hemos reído de la gente que sale peor. Ahora tenemos que salir peor nosotros, que no somos guapos. ¿Eh? Y las promesas y los pactos se cumplen siempre. A no ser que sean el lunes, estos pactos de el lunes me pongo a plan, que eso no se cumple nunca. O te prometo que no miro a otras, que tampoco se cumple. Bueno, vale. Tú lo has querido. Solo, solo pido una cosa, por favor. Solo espero que mi Cristiano Ronaldo no esté viendo el programa. Por favor, si lo estás viendo, pon otra cosa, ¿vale? Es que si no, dejará de marme para siempre. A ver. Bueno, venga, va. Chispi, pon la foto, por favor. A ver. ¡Oh, no! No puedo verlo. ¡Dios! ¡Me sangran los ojos! ¡Quítalo, Mickey, quítalo! Bueno, bueno, de verdad, Patricia, no me lo puedo creer. ¿Se puede saber qué es esto? Eh, eh, esto. ¿Sí? Esto soy yo, Mickey. Ya. Lo sé, parece un engendro, pero soy yo. Dios. Me la hicieron el año pasado en mi 18 cumpleaños. Pero vamos a ver. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos a ver. Pues no ves que sales perfecta, Patricia, que me dan ganas de tirarme ahí al plasma y comérmelo. ¿Qué? Que no me creo yo que esta sea tu peor foto. ¿Pero en serio no lo ves, Mickey? ¿El qué? ¿Acaso no ves eso? ¿Pero que no veo el qué? ¿El qué? ¿El qué? El grano que tengo en la barbilla, Mickey. ¡Qué bochorno, por Dios! ¡Y ahora lo ha visto todo el mundo! ¿Pero dónde está? Dios, voy a ser el aterreír del público. Desde luego, si esta es tu peor foto, yo soy catedrático de astrofísica. Anda. Menos mal que hay cosas que nunca decepcionan a Patricia, como el programa de Jimmy Fallon. ¿Sabes por qué? Porque es capaz de inventarse un reto divertidísimo solo con un muñeco, un montón de ropa y tres tíos que se visten y se desvisten con más rapidez que una stripper. Hasta arriba de cafeína la stripper. Se desviste más lenta que estos tíos.